Es por demás decirte que no Si extraño tu calor día y noche Es por demás decirte que no Decir que te olvidé cuando no puedo Es toda una mentira, toda una fantasía Inventada para poder sanar mi herida La verdad es que estoy sintiendo Ganas de salir corriendo a buscarte Y decirte que aún te amo 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 Es por demás decirte que no Si mi corazón se está partiendo en dos Es por demás decirle a los demás Que ya no sé quién eres tú Es toda una mentira Toda una fantasía Inventada para poder sanar mi herida La verdad es que estoy sintiendo Ganas de salir corriendo A buscarte y decirte que aún Que aún te amo 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 Es por demás decirte que no Si mi corazón se está partiendo en dos Es por demás Es por demás decirte que no Es por demás decirte a los demás Que ya no sé quién eres tú Es toda una mentira Toda una fantasía Inventada para poder sanar mi herida La verdad es que estoy sintiendo Ganas de salir corriendo A buscarte y decirte que aún Que aún te amo 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 Que aún te amo